El Maltes trae las más recientes actualizaciones de la confianza del consumidor de Estados Unidos, pero primero vamos a ver los préstamos netos al sector público del Reino Unido que salen a las 8 y 30. El déficit presupuestario fue mucho menor de lo esperado en febrero, por debajo de 6.300 millones del año pasado. A la una tendremos el índice de precio de viviendas de Estados Unidos de febrero. Los datos de enero sorprendieron negativamente, pues los precios se estancaron por primera vez en más de dos años. La confianza del consumidor de Estados Unidos de abril sigue a las 2. El índice aumentó en marzo y alcanzó el nivel más alto en 16 años, reflejando el crecimiento del optimismo en relación a las condiciones actuales y el panorama futuro. Las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos de marzo saldrán al mismo tiempo. Las ventas alcanzaron el nivel más alto en siete meses en febrero, probablemente estimuladas por el invierno más suave. Un anuncio importante para los traders del dólar australiano sale a la 1 y 30, el IPC de Australia el primer trimestre. La inflación anual aumentó ligeramente en el último trimestre de 2016 debido a los precios más altos del tabaco, la gasolina y viajes nacionales. Los gastos de tarjetas de crédito de Nueva Zelanda de marzo salen a las 3. Los gastos continuaron creciendo en febrero, pero a un ritmo más lento que el crecimiento anual de 7,1% el mes anterior. El índice de actividad de todas las industrias de Japón salen a las 4 y 30. El índice se recuperó en enero, revirtiendo parcialmente la caída de 0,2% el mes anterior. Este fue el calendario económico del martes 25 de abril. Volveremos con los comunicados del miércoles. Hasta luego. Adiós.